Mi nombre es Guillermo, soy de Sevilla, llevo estudiando música desde que era muy pequeño, desde los cinco años, y bueno, al final he decidido que no va a ser mi profesión. Y aunque esto lo he decidido así, no me gustaría perder esa parte de mi vida que llevo tantos años desarrollando. Por eso creo que es muy enriquecedor para las universidades plantear estas opciones, para que sus alumnos puedan aprovechar estas iniciativas, y bueno, aquí este es el ejemplo.